Amanece mi ciudad, cancha la castellana, escuela popular en el deporte. Bueno niños, buenos días, señor. Disculpe que le interrumpo un segundo la práctica. Niños, buenos días, vengan. Bueno, hoy juega Colombia, hoy juega Colombia, a ver. Hoy juega Colombia, Colombia-Brasil. Bueno, ¿cómo ven ustedes el partido? Un pálpito, un marcador. 2 a 0. 2 a 0. 4 a 0. 3 a 0. 10 a 0. Bueno, ¿de ustedes quién? ¿Tú quieres ser como Falcao o como James? ¿Como qué jugador? James. Como... Lionel Messi. Lionel Messi, bueno, este es extranjerista. Y Michalá. Y Michalá, ¿tú papi? Yo, Julio Gutiérrez. Bueno, vamos a animar a la selección Colombia, vamos a mandar un mensaje. Todos, a ver, Colombia, sí, sí, Colombia, sí, vamos. Desde la castellana, desde los futuros clubes del fútbol colombiano, Diario El Informador, dándole un ánimo a la selección Colombia. Colombia, sí, 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 sí. No, 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 no.